bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado una persona que tiene un problema con el motor de su coche y es que le pierde aceite por la junta del cárter lo ha llevado a un taller y en el taller le han dicho que esto es debido a que se infla el cárter y pregunta que que puede ocasionar que se infle el cárter a ver el factor fundamental de que se infle el cárter es que haya un exceso de presión al haber ese exceso de presión empuja el cárter y acabaría saliendo los gases digamos del motor y empujarían también al aceite vale que ocasiona esto bueno puede ser por un desgaste en los aros del pistón un desgaste excesivo y que parte de los gases que se originan dentro del cilindro después de la explosión pues vayan a parar al cárter eso crearía un exceso de presión y podría originar esto luego hay otro factor que también pudiera originar esto que sería una obstrucción en la válvula que se encarga de sacar el exceso de presión dentro del motor ya sea la pcv ya sea el decantador de gases o el filtro de recirculación de gases dependiendo del motor aquí lo que habría que comprobar primero es que esa válvula no esté obstruida y después si vemos que la válvula no está obstruida entonces ya habría que comprobar la compresión dentro de los cilindros vale porque ya os digo que uno de esos dos motivos va a ser el que origine esto vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal